expectantes de la conferencia de prensa de los entrenadores y también de los jugadores que lleguen allí a esa zona. Señoras y señores, el conjunto de Alianza Petrolera es noveno del campeonato con 12 puntos, los mismos que el conjunto de Atlético Huila, que cierra ese selecto grupo de los 8 mejores. Aquí están los mejores momentos del compromiso, Belmer Aguilar, que lo hizo bastante bien, le dio una lectura correcta a la situación al partido, y la verdad es que en el arranque del partido lo intentó el conjunto de Boyacá Chico con esta posibilidad, por ejemplo, en el caso de Sebastián Colón, muy cerca de la portería de Pierre Graciela. Este partido era válido por la fecha 1 de la Liga Bet-Petimayor, aquí llegaría la primera anotación del equipo Boyacense en el minuto 19 del compromiso, el capitán, celebración con corazón de Frank Lozano. Aparece como asistidor Henry Plazas, que en realidad es el hombre que termina ahí en el piso, asistiendo al capitán del equipo Boyacense para poner arriba al equipo de Belmer Aguilar. Una posición dudosa, ¿no?, de Galileo del Castillo que estaba saliendo, lo revisó el VAR, le dijo, no, hay continuidad y hay anotación. Entonces, esta posibilidad, ¿no?, de Acosta, que asiste muy bien a Pablo Bueno, nunca le pierde la mirada a la pelota, baja el balón, pero la verdad es que Roger Oquecido allí, con la tensión, la pelota se fue un poco alta para los intereses del conjunto de Alianza Petrolera, y esta fue una de las grandes posibilidades, ¿no?, de empatada del partido, y muy bien el arquero, Roger Oquecido. Sebastián Acosta, con ese remate de media olea, un incidente para Alianza Petrolera, en la primera parte de compromiso se fue lesionado. Freddy Flores, infortunadamente, este jugador, que tiene una gran incidencia en la parte ofensiva y defensiva del conjunto petrolero, salió lesionado en su lugar, ingresó Jair Castillo. Para la octava complementaria, después la imagen de Torres, la última del primer tiempo, esta situación, donde Delvin Alfonso, al final, envía al tiro de esquina, comenzó, no hay duda, a tener las mejores sensaciones en el partido, a tener la posibilidad, entonces, de abrir la cancha, de lanzar al centro de costado, con Pedro Franco en el inicio del juego, pero no encontraba el conjunto de Alianza Petrolera, la posibilidad de llegar al gol del empate. Esta de Pablo Bueno, muy alta, ¿no?, sobre la portería de Roger Oquecido, tras asistencia de Sebastián Acosta, otra vez un jugador importante, determinante con su movimiento. Veamos, en las estadísticas, la mayor cantidad de la posesión fue para Alianza Petrolera, cerca del 77%, pero los ataques también estuvieron un poco más equilibrados. Hay que tener en cuenta que, entre más posesión tenía Alianza Petrolera, no fue tan profundo, tan efectivo como el equipo de Boyacá, Chico, pero ya en la segunda parte tendría la posibilidad, Pablo Bueno, de poder remarcar lo que en ese momento iba a ser la igualdad del compromiso, termina desperdiciando esta oportunidad clara frente a Rogerio Caicedo, el exjugador de Jaguares de Córdoba. La jugada vacío y muy interesante de Sebastián Acosta, increíblemente la desperdició, y este es Romir Balanta quien ingresó para la etapa complementaria y tuvo, no hay duda, por allí salida, pero más adelante sería villano de la situación entonces, el infortunio para el 10 del conjunto de Boyacá, Chico. Antes, las posibilidades que ofreció el conjunto de Alianza Petrolera, ya con los cambios y demás, en el caso del topo Rentería que no pudo resolver de pierna del 10. Ahí veíamos esta acción que termina siendo Caicedo, el hombre que deja ese rebote, y aparecería Delvin Alfonso para tratar de hacer ese cierre que terminaría siendo efectivo. Y la jugada sobre el final del partido, absolutamente nada que discutir, y Néstorza, Johnny Néstorza, el central del compromiso, estaría ahí al frente, y era evidente la mano de Romir Balanta. Y le pegó con mucha categoría, no hay duda, Sebastián Acosta, minuto 97, cuando habían dado 5 minutos de reposición, incluso la mano de Romir Balanta se dio justamente en el minuto 95, con gran calidad entonces, para el 1x1 de Alianza Petrolera frente a Boyacá, Chico.